Desde el Gobierno Nacional del Cambio se quiere construir una Colombia bajo un sueño colectivo, con la inclusión y la participación masiva de todos los sectores de la sociedad. Es por eso que a través de los diálogos regionales vinculantes, los alcaldes presentarán sus propuestas. Nosotros estamos muy contentos que lo que hemos tratado de darle relevancia a nivel nacional y es que Ocaña es el punto de atención de la región de su provincia y el Catatumbo. El tener esos diálogos regionales es un primer paso muy importante donde vamos a conjugar las necesidades de región para poder sacar avante este ejercicio que hace el Gobierno Nacional. Hay que agradecer y enaltecer la función que viene realizando la Asociación de Municipios en cabeza de nuestro presidente Hugo Arevalo, quien ha venido en todas las reuniones preparatorias de este importante evento. Según el mandatario, se enfocará en el tema de mejorar la prestación del servicio de salud en Ocaña a través del Hospital Emiro Quintero Cañizares. Ya nosotros tuvimos el viernes anterior toda la preparación de estas mesas y ya dispuestos al día de mañana a recibir la comitiva del orden nacional a que este diálogo vinculante traiga muchos beneficios para la región. Ha sido un énfasis que le he dado a los compañeros alcaldes que no busquemos protagonismo de municipio, sino protagonismo de región. Y una de las propuestas que llevaré a liderar como alcalde de Ocaña es la intervención en nuestro Hospital Emiro Quintero Cañizares. Necesitamos la segunda torre, necesitamos ampliar la oportunidad en el servicio de salud, ya que es el hospital no solamente de Ocaña, sino de toda la región. Las regiones donde se harán los encuentros fueron elegidas teniendo en cuenta tres aspectos, la importancia del agua, el conflicto armado y el fin de la desigualdad regional.